Desde el año 2023 me sumé a la comisión entendiendo que el principal reto no era solamente procurar la creación o la construcción de un documento entregado al Ministerio de Educación Nacional de recomendaciones para la enseñanza de la historia de Colombia, sino poder desde el ejercicio de la comisión como órgano consultivo procurar o promover en el país el diálogo que permitiera la construcción del reconocimiento de la diversidad enrique y cultural del país como clave para hablar de identidad nacional. También para procurar la formación de pensamiento histórico en las escuelas colombianas con el propósito fundamental de procurar conocer nuestra historia, pero también para contribuir o tributar a la formación de pensamiento crítico que requerimos en esta idea de poder construir una sociedad justa, una sociedad equitativa y una sociedad con posibilidades de paz. El reto que tenemos ahora, más allá de la construcción del documento de recomendaciones para la enseñanza de la historia, es poder acompañar esa idea de ajuste curricular que requiere el área de ciencias sociales para que en el ámbito curricular podamos encontrar un espacio pertinente para el desarrollo de esas habilidades de pensamiento histórico que va a permitir el desarrollo de perspectivas y enfoques que vinculen la historia local, la historia regional, la historia en perspectiva de los pueblos y comunidades nacionales. Otro de los retos es procurar que en ese diálogo de país que este gobierno tiene podamos escuchar esas poses diversas que contribuyen a la creación de una conciencia histórica que promueva el respeto de la diversidad. Y finalmente es procurar que en esa idea de comunidad académica podamos encontrar un espacio de diálogo para afinar estas propuestas de que ayudarán a las comunidades diversas, a las comunidades étnicas, a las comunidades menos favorecidas a poder encontrarse con su propio horizonte histórico y con ello poder entender esas realidades, esas prácticas que en territorio se dan y que van a nutrir esa idea de diversidad que tenemos como país. Colombia, potencia de la vida.